Hoy preparamos esta rica Big Mac casera que hicimos el pan, todos nosotros te explico como lo hice En una fuente agregue 425 gramos de harina, 10 gramos de sal, agregamos 75 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla y 1 unidad de huevo En una taza de leche tibia de 220 centímetros cúbicos agregue 15 gramos de levadura y empezamos a juntar todo esto Luego de un amasado de 5 a 7 minutos empezamos a cortar pedacitos de exactos 120 gramos para hacer nuestros ovillos Luego de que nuestros ovillos estén listos los disponemos en una lata de horno y los aplastamos así como lo estás viendo Mientras esperamos que fermenten durante horas empezamos a hacer nuestra salsa Big Mac Que le agregué pepinillo, cebolla, ají de color, comino, pimienta, azúcar, mayonesa, ketchup y mostaza y listo Y luego de eso que de la fermentación sacamos y empezamos a ocupar la dora que es leche con un huevo y empezamos a princiliar y agregando el sésamo Y nos fuimos al horno por durante 20 minutos empezamos a hacer nuestras hamburguesas caseras Y cuando el pan ya está listo empezamos a abrirlo y empezamos a preparar nuestra famosa Big Mac Y mira, esa es la mejor parte, mantequilla, un poco de aceite de oliva para que se duren así Y empezamos el armado de nuestra Big Mac Ármalas a tu gusto o ve una foto de internet para que tú lo armes Y recuerda que esto ya está listo Y la mesa ya está Si te están gustando mis videitos por favor sígueme A mí me va a ayudar un montón y así esta comunidad va a seguir creciendo También búscame en Instagram Arroba Pancho-Villegas Gracias